En ese momento, de ese combustible, en esa gasolina, ahora ya tenemos tres fotos, tenemos cuatro fotografías incluyendo el residuo de la corta de los cinco litros. Con esto todavía se arranca más el ejercicio. Y aquí ustedes pueden ver, estas son las 10 gasolineras en Bostela, Nayarit, Romita, Guanajuato, Tres, Emajome, Sinaloa, La Paz, Baja California, Ocoahuacá, México, Estado de México, la Piedad de Cuchacán y Guajaluto, en Jalisco. Son las 10 gasolineras más caras, algunas se repiten de la semana pasada, a veces que, bueno, ellos tienen que perder la clientela, y ahí está el poder de decisión de los otros consumidores impoderados. La siguiente, son los más económicos, en la gasolina más. La siguiente, todo esto queda con...